Steffi Méndez en la pasada gala del Festival de Viña, Foto, Agencia 1 Steffi Méndez, me fueron infiel y de la peor manera que se puedan imaginar, autor, C. Z, 11 de septiembre, 2018 En estos tiempos donde Instagram se transformó en una gigantesca plataforma publicitaria, Steffi Méndez mezcló una actividad auspiciada por una marca femenina con una confesión del corazón. La hija de DJ Méndez publicó un video donde se lanza en parapente, la imagen la muestra surcando los aires acompañada por un especialista. La chica grita desesperada, producto de la adrenalina de la experiencia, y dice una frase, te odio, dedicada a un hombre. En el texto que acompaña el video revela que sufrió una infidelidad y manda un mensaje a las mujeres, Steffi Méndez, tuve una semana de mierda, me imagino que hay varios por ahí que tuvieron una igual, o peor, hay muchas cosas que me he cuestionado en estos días, y la primera es por qué tenemos que avergonzarnos nosotras, porque da tanta vergüenza confiar miedos, o actos terribles de otras personas hacia uno, es el miedo de que nos vean con cara de pena o que, simplemente, la gente que no le agrada se ría de uno, para no seguir entrando en detalles, yo les confesé que tengo una penita de amor por ahí, y eso fue porque me fueron infiel, y de la peor manera que se puedan imaginar. Mujeres mías, no se avergüencen nunca de algo así, porque el culpable es el infiel, no uno que ganas de abrazarlas a todas, porque se siente horrible. Como dijo alguien que da muy buenos consejos, se trata de mantenerte fiel a ti misma y actuar correctamente. En la vida lo más importante es ser buena persona y fiel a una misma. Si tu pareja no fue capaz de valorarlo, sé feliz y sigue caminando, porque la vida es bella. Bueno, justo me tocó ir a una actividad de parapente con una marca que amo, y fue maravilloso. Lo grité todo y aproveché la adrenalina para dejar todo en el cielo y volver renovada. En tanto, en intrusos abordaron el tema y entregaron luces sobre el hombre que habría traicionado a Estefi. Según el reporteo de nosotros, estamos hablando de una persona que tuvo un paso por un programa juvenil de MEGA. Se acuerdan de 40 grados, que eran como gitanos versus copulais, o personas que no eran gitanas. En ese programa habría trabajado el ahora ex, afirmó Michael Roldán, sin dar el nombre. Micrófono abierto mostró fuerte reto de Aldo Esquiapacas a compañero durante transmisión de La Roja, los mejor y peor vestidos del evento de la Boutique Jazmín Chebar, Maomi Ocu, y otros insultos que a TVN se le pasaron en vivo durante sección del profesor Jaime Campuzano. Mejor y peor vestidos Los mejor y peor vestidos Del evento de la Boutique Jazmín Chebar Los mejor y peor vestidos del evento de la Boutique Jazmín Chebar Los mejor y peor vestidos del matrimonio de José Miguel Viñuela y Constanza Lira Las mejor y peor vestidas del evento de Zapatos Azaleya Los mejor y peor vestidos del evento de Roteer Los mejor y peor vestidos del evento de la Boutique Jazmín Chebar